El objetivo del concurso Soy Conductor Responsable fue premiar a los mejores taxistas de Medellín, esos que se caracterizan por cumplir las normas, no recibir quejas de los clientes y tener comportamiento a persona ejemplar. Este servicio lo estamos prestando de la mejor manera, con conductores que se han preparado por competencias. Los ganadores son Ana Rocío Moreno, Álvaro Acevedo Yarsi, Germán Giraldo Vélez, Uriel Zuluaga Zuluaga, Edgar Freddy Herberrío, Flaubert López Aristizábal, José Adán Urrea, Luis Fernando Zapata, Roig Guillermo Moreno, Martín Alonso Guingue, Héctor Chica Monsalve, Parmenio Rúa Suárez, Mauro Gómez Giraldo, Carlos Mesa Jiménez, Jorge Restrepo Arboleda, Jorge Castañeda Montoya, Edgar Iván Santana y Octavio Pérez Sánchez. Un usuario se me monta en mi vehículo y la veo con una persona muy deprimida, yo le pongo un CD de relajación, de meditación, si es un empresario le pongo un CD sobre papá pobre, papá rico. En el Valle de la Urrá, los taxis generan 35 mil empleos directos y movilizan más de 700 mil personas por día. En la última década se han capacitado en idiomas y servicio al turista, y algunos como Uriel Zuluaga hasta ofrecen terapias musicales a sus pasajeros.